Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Bienvenidos, como siempre le decimos, a esta propuesta periodística semanal por Cablevisión. Gracias por estar allí, como siempre, desde hace ya casi 18 años. Lidia, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches a todos. Y aquí estamos en otro sábado. Y bueno, esta fue otra semana también quizás un poco difícil. Falleció otro gobernador, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? En esta época hemos perdido a tres de los ex gobernadores. El primero fue Hermes Wiener, después fue Miguel Lischi y ahora Reutemann. Carlos Reutemann. Y hace unos cuantos años atrás habíamos perdido también a Jorge Obey, también gobernador de la provincia de Santa Fe. Pero yo digo, todo este año, ¿cómo fue? Durante esta pandemia, digamos. Exactamente, durante esta pandemia. Bueno, yo de Reutemann recuerdo cuando hicieron la presentación, que me tocó cubrirla para el diario, en el subsuelo de un hotel de calle Corrientes, donde estaba el Chango Funes, ¿no? Así es, también recordado, fallecido. También fallecido, que él fue el que hizo la presentación. No lo conocíamos como político, únicamente lo conocíamos como deportista, Reutemann, ¿no? Así es, como corredor. Y ya en ese tiempo, en cierta manera, Reutemann se había retirado de las lides de la Fórmula 1 y estaba en su actividad del campo, ¿no? Ahí en Jambí Campbell. En ese momento fue, su compañero de fórmula fue Martínez. Martínez, no, 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 no. El compañero de fórmula de Reutemann, sin mal no recuerdo, fue el ex intendente de Villa Constitución. No recuerdo el nombre de él, pero fue un peronista de pura cepa, un hombre grande, de lente. Sí, se me recuerda. Exactamente. No recuerdo el nombre, pero fue intendente de Villa Constitución durante un par de gestiones. Y después, cuando repitió la gobernación, después de un periodo, fue acompañado por Marcelo Muñagurri. Exactamente. Otro corredor de auto y que hace muy pocos años también falleció. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Lidia? Bueno, hoy, entre varios temas, tenemos... En esta época del año, gran parte de la gente quiere ir al sur, a la zona de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, para ver que el apareamiento de las ballenas. Bueno, hoy vamos a tener un doctor en biología, investigador del CONICET, un rosarino, pero que está radicado allá hace muchos años, el doctor Mariano Coscarella, con quien vamos a hablar de ese tema. Por otra parte, vamos a tener, en la parte política, vamos a tener al diputado provincial, actual diputado provincial de nuevo UCR, dentro todavía del Frente Progresista Cívico y Social, me estoy refiriendo al politólogo Maximiliano Pugliaro. Con él vamos a hablar de su precandidatura a la senaduría de la provincia de Santa Fe, pero por Juntos por el Cambio. A ver, ¿por qué pasó? ¿Cuál va a ser su posicionamiento de ahora en más? ¿Qué va a pasar con el futuro del neo-UCR dentro del Frente Progresista Cívico y Social? Todo eso lo vamos a hablar con Pugliaro. Y además... Y también vamos a tener la presencia y la visita virtual del licenciado Alfredo C.C., secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, con quien vamos a hablar sobre la bajante del río Paraná, la pronosis que se prevé para los próximos meses, y cuál es el daño económico que le está produciendo a la República Argentina, esta bajante tan pronunciada del río Paraná. Bueno, y cerraremos con la presencia del psicólogo Miguel López, también virtual, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando alguien, alguno de nosotros, toca fondo? Bueno, ya hecha la presentación, ¿qué te parece si nos presentamos oficialmente? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y como siempre, esta es nuestra presentación. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos con el licenciado Alfredo C.C., que es secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, y a tratar un tema. El río Paraná tiene una profunda y gran bajante en los últimos meses. ¿Y de qué manera eso puede llegar a afectar a la navegación y al transporte de grano en esta zona? Licenciado, bienvenido a Jaque Mate esta noche, de sábado de Jaque Mate. De sábado de Jaque Mate, gracias por estar con nosotros en esta primera vez. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer para mí. Bueno, decía yo, ¿de qué manera esta bajante del río Paraná está afectando justamente la navegación del río, en cuanto a barcos de gran calado y transportadoras de granos? Mire, creo que primero podríamos poner un poco en perspectiva la dimensión de esta bajante, al menos tratando de mostrarla o de transmitirla a través de la medida de la altura del río Paraná, en el hidrómetro de Rosario. Estamos alrededor de los 18 centímetros de altura del río, 20 varía día a día, centímetros. Si uno toma el año 2019, en esta época del año, en estas fechas, teníamos más de 4 metros. Es muy impresionante, creo que eso nos sirve como una aproximación para ver que hace dos años atrás, en el 2019, teníamos unos 4 metros 30 centímetros en la altura del hidrómetro de Rosario, y en estos días estamos teniendo menos de 20 centímetros. Esto da una idea de la magnitud. Por supuesto, vale recordar que el hidrómetro o la altura del hidrómetro es un estándar, no significa que el río tenga 20 centímetros de altura, porque, por supuesto, el hidrómetro refleja una serie de parámetros y de medidas pasadas, y es, de nuevo, un estándar. Por supuesto, el río tiene más profundidad y tiene dunas debajo de su lecho, y por lo tanto hay zonas que son mucho más profundas, y en los pasos, es donde tenemos, los pasos críticos, es donde tenemos menor profundidad. Estos 9 metros, 9 metros y medio, etc. Por supuesto, esto, y ahora vamos a la cuestión central, está provocando, entre otros aspectos, una afectación en la operación comercial y logística, y por supuesto, esto trae aparejado un sobrecosto de las operaciones portuarias, que, dicho sea de paso, nuestra Dirección de Informaciones y Estudios Económicos, estamos tratando, de la cual yo formo parte, estamos tratando de cuantificar, de tener una idea de magnitud, que es un número difícil de sacar, es una estimación, pero que nos permite, por lo menos, dimensionar el problema. El año pasado tuvimos una situación bastante parecida, estaba un poquito más arriba el hidrómetro, cerca del metro, pero en rigor no hay grandes diferencias, y el año pasado, para un lapso mucho más acotado, estimamos que las pérdidas ocasionadas por esta bajante, los sobrecostos ocasionados rondaban los 240 millones de dólares. Creemos que este año, que vamos a tomar una medida, con un lapso más extendido a lo largo del año, estas cifras pueden verse elevadas, sobre todo porque el valor de los fletes ha aumentado. Ahora, cuando hablamos de bajante, también hablamos de que los barcos, que tienen una carga máxima, no pueden salir, no pueden cargar a máxima bodega, total bodega. Hoy, ¿con cuánto sale el barco, y cuál sería más o menos el costo tonelada que se debe pagar por ese falso flete, o falsa carga? Usted señala uno de los problemas más importantes en materia de la logística comercial, insisto, no estoy analizando acá el impacto sobre la fauna, ni el impacto sobre la navegación deportiva, algunos de los cuyos usuarios ni siquiera pueden sacar su artefacto naval, su lancha, su bote, pero, yéndolo comercial. Varía de puento en puerto, pero aproximadamente nuestro río permitiría navegar en condiciones de agua a dos metros cuarenta y siete en el hidrómetro, con treinta y cuatro pies. Hoy estamos, están saliendo los buques, dependiendo de la terminal, entre veintinueve y treinta pies. Es decir, que estamos perdiendo entre cinco o cuatro pies, dependiendo de la terminal. Por supuesto, depende del buque. Un buque más pequeño pierde menos de cargar, un buque más grande pierde más. Nosotros estimamos que un buque Panamax puede estar perdiendo de cargar, es decir, cargando menos de lo que podría, aproximadamente el veinte por ciento de su carga, entre diez y doce mil toneladas. Insisto, este es un número promedio, no es un dato exacto y para todos. Por lo tanto, si bien es difícil estimar cuánto es el sobrecosto, uno podría arriesgar que estamos pagando, se está pagando un sobrecosto de entre el quince y el veinte por ciento del valor del flete, no del valor de la mercadería, del valor del flete que cuesta ese buque. Lo cual, eso significa que después hay que volver a sobrepagarlo si el barco, la bodega del barco es cargada en algún puerto cercano a la salida del río de la Plata. Es que ese es el gran detalle que usted señala. Los costos, como diría alguien que me enseñó mucho de esto, en este negocio de navegación marítima, uno más uno da ciento veintitrés. no es uno más uno dos, porque se agregan, como usted bien señaló, el falsoflete y los costos fijos y variables de ir a completar carga a otros puertos. Es probable que el buque que a lo mejor cargaba maíz o soja iba a completar de todas maneras su carga a Bahía Blanca. Ya lo iba a hacer, pero ahora hay que completarlo con más carga, por lo tanto hay que llevar más mercadería y obviamente demora más tiempo para poder completar su bodega o llevarla a la capacidad normal. Me quedan dos minutos, licenciado, y quería hacerle dos preguntas cortitas. La primera, ¿la pronoxi para los próximos meses del río Paraná? De acuerdo al Instituto Nacional del Agua, no hay un panorama alentador. Estamos, de hecho, en un trimestre naturalmente de pocas lluvias y por lo tanto bajo caudal de agua y por lo tanto destiaje y la verdad que no sería raro pensar que durante todo este año, salvo lluvias excepcionales en el verano, el sistema se mantenga como está ahora y vale recordar y con esto cierro, que el río Paraguay responde más rápido como afluente del Paraná, pero el río Paraná tarda un poco más porque ya las represas de la zona de Brasil están con muy poca agua, con menos agua y por lo tanto va a tardar en recomponerse el caudal llamemos normal. Y la última pregunta brevemente en su respuesta, Santenul es la que hoy mantiene la concesionaria que hoy mantiene la navegación, el dragado, balizamiento y señalización. Si usted tuviera que calificar el trabajo que está haciendo esta empresa reconocida a nivel internacional, ¿cuál sería su calificación? Desde el punto de vista técnico y si bien no soy un navegante, es una prestación satisfactoria sobre todo teniendo en cuenta las situaciones en que estamos, por lo tanto uno podría categorizar de muy buena porque hay que responder ante los problemas que se presentan a lo largo de la vía navegable. Le agradezco muchísimo estos minutos que hemos charlado y lo voy a comprometer e invitar para una próxima vez a que hablemos de ferrocarriles de carga y todo lo que rodea a la ciudad de Rosario y que puede ayudar a manejar mejor la carga más rápido desde el campo a los puertos. Encantado a disposición y ha sido un gusto y un placer para mí. Muchísimas gracias. Seguimos con Maga Jaque Mate después de este corte comercial. Si sos cliente de Banco Santa Fe y vas a desayunar tu tarjeta de crédito también puede ser un té de cedrón tostadas de centeno o una torta de chocolate. Disfruta un 20% de ahorro en desayunos todos los martes y transformá tu tarjeta de crédito en lo que más te guste. Banco Santa Fe acá para vos. Consejo Municipal de Rosario Escuchar Dialogar Proponer Legislar Un consejo en movimiento la ciudad de Banco Santa Fe Bueno, y ahora estamos en comunicación con el sur de nuestro país que en estos últimos días está siendo motivo de visita de mucha gente y estoy en contacto con un rosaíno que se fue muy joven de esta ciudad porque su objetivo era la biología y es el doctor Mariano Coscarella quien es doctor en biología investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia ¿Qué tal? Mariano, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Bueno, tu objetivo, ¿por qué te fuiste de Rosario? ¿Cuál era tu adjetivo en ese momento? La verdad es que siempre me gustó mucho la biología particularmente los animales marinos y desde siempre, desde que tengo memoria, es lo que me gustaba y entonces tuve la oportunidad de venir a estudiar a Puerto Madryn me encantaban los pulpos y los calamares pero por esos avatares de la vida al final terminé trabajando con ballenas y delfines así que nada, son cosas que pasan pero animales marinos iban a ser Perfecto Y en este momento, claro, y en este momento todo el país se moviliza hacia el sur para ver el apareamiento de las ballenas para ver los delfines, en toda esa zona Sí, todos los años en la zona de los golfos del norte de la Patagonia en el Golfo San Matías, en el Golfo San José, en el Golfo Nuevo que es donde quedan Puerto Pirámides y Puerto Madryn vienen a aparearse las ballenas francas del sur que son el emblema de esta zona y en realidad empiezan a llegar en abril, mayo y se quedan hasta diciembre pero este es un muy buen momento para venir a verlos desde Puerto Madryn uno puede mirarlas desde costa en una zona que se llama El Doradillo donde está muy muy cerca de la costa estamos hablando de que hay animales que uno los puede tener a 15 a 20 metros de la costa y si no, ir hasta Pirámides entrar al área natural Península Valdez al área natural protegida Península Valdez que es Patrimonio de la Humanidad es un área protegida de la provincia de Chubut y hacer el avistaje embarcado para la ballena franca y verlas ahí desde Río Nalancha en su hábitat ¿Es cierto que se estaban extinguiendo las ballenas en un momento? Bueno, sí, las ballenas particularmente la ballena franca que es una ballena bastante digamos de porte mediano pero con mucha grasa es una ballena que puede llegar a medir entre 12 y 15 metros aproximadamente de largo pero puede pesar unas 40 hasta 50 toneladas es una ballena que nada lento que bueno, acabamos de terminar un trabajo donde establecemos que no reaccionan a los barcos que están pasando o sea, no los perciben como un peligro nadan lento la exhalación del espiráculo cuando respiran es muy alto entonces se ve desde muy lejos todas estas características hacen que es una ballena que sea fácil de cazar de hecho, el nombre de ballena franca viene del right whale en inglés que es la ballena correcta y es la ballena correcta para ser cazada entonces durante los siglos 16, 17, 18 y 19 se cazaron estas ballenas hasta el entrado del siglo XX y particularmente la población del Atlántico Sudoccidental que es la que nosotros vemos hoy porque estas ballenas se distribuyen en todo el hemisferio sur hay en Sudáfrica, hay en Nueva Zelandia hay en Australia y por acá pero particularmente la nuestra quedó con muy muy pocos individuos menos de mil individuos y desde 1936 que se estableció una moratoria internacional para la caza de ballenas con la Comisión Ballenera Internacional la ratificó después esta moratoria digamos la población ha comenzado a recuperarse al principio muy lentamente durante años no se vieron signos de esta recuperación pero desde hace unos desde la década del 80 más o menos han empezado a ver algunos signos de recuperación a tasas de incremento muy altas y desde 1999 que con el equipo del laboratorio de hemisferos marinos del CECIMAR del Centro Nacional Patagónico junto con el doctor Enrique Crespo estamos monitoreando esta población y desde 1999 viene creciendo una tasa de 7-8% anual lo cual ha hecho que cuando nosotros empezamos a trabajar allá al principio de los 2000 veíamos 400 ballenas en el día de máximos conteos y a lo mejor 120 ballenatos y hoy es 7 así que antes de ayer hicimos el último vuelo el primero de este año y contamos 1.006 ballenas en la zona y esto se hace en un vuelo ese es un día que se vuela cuatro horas pegado a la costa unos 600 kilómetros antes de ayer contamos 1.006 ballenas hay algunas más dando vueltas que se nos escapan cuando hacemos los censos uno puede decir ¿cómo se te escapa una ballena? bueno el avión pasa rápido las ballenas pueden estar más lejos hay veces que no no contamos todos claro pero hemos pero hemos llegado a contar hasta 1.700 ballenas en uno de estos vuelos entonces digamos la población ha crecido mucho sobre todo en los últimos 20 años y hay varias clases de ballenas ¿no? está la famosa ballena franca sí y también en estos últimos 3-4 años con gente de la universidad con gente de la universidad de la sede Comodoro de la Universidad Nacional de la Patagonia con la licenciada Marina Riera hemos empezado a estudiar un grupo de ballenas 6 que se ven aquí en la zona de Comodoro Rivadavia y también estamos en los primeros pasos estamos intentando establecer de dónde vienen a qué vienen cuántas son pero son animales que se ven con mucha frecuencia durante los meses de desde febrero hasta mayo junio aunque no desaparecen del todo y son unas ballenas completamente distintas estas son muy rápidas muy ágiles son también de unos 15 metros de largo pero mucho más delgadas pueden pesar unas 25 toneladas y no digamos si bien se pueden ver en la zona donde están las ballenas francas son más comunes unos 500 kilómetros al sur así que estamos empezando a trabajar con esta especie y lo que sabemos hasta ahora es que aquí se alimentan y hay veces que también en algunas épocas del año hemos visto algunas crías así que estamos descubriendo un nuevo lugar donde estas ballenas están muy cerca de la costa esto uno las puede ver directamente desde la costa y estamos empezando a estudiar cuáles son sus movimientos cuántas hay de todas maneras así como dato anecdótico estando parado desde un acantilado hemos podido contar 60 animales así a simple vista entonces hay una buena cantidad también claro ahora el objetivo de ustedes es tratar de cuidarlas que no nuestro objetivo sí nuestro objetivo digamos la línea de trabajo que particularmente tenemos en el laboratorio de mamíferos marinos es entender la biología de los animales pero además de ayudar a su conservación ver cuáles son las alternativas de coexistencia para actividades que sean compatibles con la conservación entonces particularmente yo me dedico mucho a la interacción entre el turismo y los mamíferos marinos de esta manera digamos uno puede establecer cuáles son las normas y las reglas que hay que tener para que la actividad se desarrolle de una manera sostenible el avistaje de ballenas en Puerto Pirámides hace 40 años que existe y seguimos haciendo trabajos intentando encontrar a ver cuáles pueden ser los problemas que existen por la realización de esta actividad y con bastante tranquilidad podemos decir que son mínimos los problemas que acarrea la actividad para la población con respecto por ejemplo no le iba a preguntar si no atacan a la gente cuando está en una embarcación y ellas pasan cerca no 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 las atacan es decir puede haber algún toque pero es importante esto que decía de que las actividades se realizan de una manera sostenible entonces por ejemplo para que alguien pueda salir a ver una ballena primero que se permite solamente desde Puerto Pirámides con embarcaciones y todos y cada uno de los que llevan a ver ballenas a esa zona digamos tienen una habilitación especial como guías balleneros es decir no es que cualquiera se sube a una lancha va y hay que tener un entrenamiento hay que saber cómo hacerlo son todos guías profesionales que pueden interpretar qué es lo que está haciendo el animal cómo se está comportando que conocen cuáles son las reglas de acercamiento y las reglas de alejamiento que hay para acercarse a los animales cuáles son los turnos que deben tomar cuáles son las restricciones es decir aunque parezca todo muy sencillo digamos cuando uno se sube a una lancha para hacer un avistaje de ballenas en Puerto Pirámides está en manos de profesionales que tienen al menos 10 años de experiencia en acercarse a los animales y esto hace que definitivamente los guías balleneros puedan saber cuándo una ballena está más predispuesta a colaborar con el avistaje que otra y si no está muy predispuesta se va y se busca otra hasta que sea satisfactorio para los pasajeros bueno bueno me imagino bueno te agradezco estos minutos que has tenido para Jaque Mate te agradezco muchísimo y bueno seguí en eso que te gusta tanto bueno muchas gracias saludos a todos allá en Rosario bueno gracias a vos ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate no se vayan la municipalidad de San Lorenzo acompañe a la industria cultural de la ciudad con reactivarte un ciclo de eventos por streaming que promocione y reconoce el talento de los artistas locales municipalidad de San Lorenzo gestión de todos la democracia se construye desde el diálogo y la participación Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe ¿sabes por qué en Rosario decimos alcohol cero? porque gran parte de los siniestros viales se dan por errores humanos y justamente conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes porque nuestro país tiene uno de los mayores índices de muertes en accidentes de tránsito en menores de 29 años el alcohol es una de las razones porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones cero es cero y está demostrado que salva vidas por eso si tomás alcohol no podés conducir alcohol cero al volante salva vidas seguimos en Jaquemate y ahora estamos en comunicación con el diputado provincial Maximiliano Pujaro ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe en el anterior gobierno del Frente Progresista y hoy precandidato a senador nacional por NEO y la pregunta es buena noche Maximiliano Pujaro gracias por estar y la pregunta es dentro dentro del Frente o en Juntos por el Cambio bueno gracias por la invitación nosotros decidimos resolverle algunos problemas a los electores hacerles la más fácil y entendemos que el espacio naturalmente de oposición a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina es Juntos por el Cambio en la Unión Cívica Radical nuestro partido está enrolada comprometida con este proyecto político y entendimos que teníamos que dar el debate el debate de ideas pero fundamentalmente un debate de propuestas dentro de Juntos por el Cambio vemos en los últimos meses que hay importantes incorporaciones fundamentalmente desde la Unión Cívica Radical para enriquecer este espacio político hace un año y medio atrás sumó Martín Lustó una persona que nosotros la verdad que nos llena de ilusiones y nos motiva a militar fundamentalmente a creer en un país diferente y hace unos días atrás se sumaba la figura de Facundo Manes la verdad que una persona que viene de la ciencia pero que viene mucho a aportar a la política y a mejorar a Juntos por el Cambio así que lo vamos a hacer acá con una impronta determinada que tiene que ver con nuestra historia también pero vamos a disputar la Senaduría Nacional y esperamos poder pasar la primaria para ganar las elecciones generales y ponerle un límite al kirchnerismo a la República Argentina permítame hacerle esta pregunta y no tengo ningún interés de ser duro pero necesito hacerle esta pregunta si hubiera estado Miguel Litsch vivo y él fuera el que iba a ser candidato seguro a a Senador Nacional el Neo y Pujaro ¿cuál hubiera sido la actitud? Lo habíamos dicho públicamente nosotros pretendíamos que el que Miguel confluya en un frente político más grande pero la lealtad estaba dada con el ex gobernador de la provincia de Santa Fe íbamos a acompañarlo porque realmente confiamos yo trabajé cuatro años codo a codo al lado de él momentos duros momentos difíciles siempre salimos adelante y siempre nos enseñó cómo salir adelante la verdad que Miguel Litsch deja un vacío enorme en la provincia de Santa Fe un vacío de liderazgo pero fundamentalmente un vacío en la oposición y bueno quienes creímos creemos en su legado creo que tenemos que salir a llenarlo nosotros hubiésemos seguido con el debate que habíamos empezado en diciembre para asegurar para constituir para construir una oposición política grande a la provincia de Santa Fe y por supuesto hubiésemos acompañado a Miguel Litsch como candidato ¿lo hablaron con los otros socios del frente esta salida de ustedes? nosotros lo hablamos y el primer debate que llevamos adelante fue el año pasado nosotros entendíamos que hay un escenario político en donde se discute en la República Argentina tal vez la elección más importante del 83 a la fecha porque en definitiva se discute el modelo de país que va a imperar que se va a llevar adelante en los próximos 20 o 25 años hay discusiones profundas en la República Argentina y en este sentido nosotros decíamos que no podemos dar ventaja que teníamos que estar todos los partidos políticos de la oposición con un frente programático discutiendo ideas pero estando juntos porque le damos ventaja al kirchnerismo mientras nosotros nos peleamos porque quien es más de derecho quien es más de izquierda sigue gobernando Cristina sigue gobernando Alberto siguen tomando decisiones siguen perjudicando a la provincia de Santa Fe considerablemente sigue cayendo el empleo sigue cayendo el salario sigue aumentando la pobreza sigue siendo muy difícil producir en la República Argentina y la verdad nosotros no hacemos nada entonces sinceramente la propuesta que tenía Neo y que tuvo siempre Neo es unificar a la oposición algo que parece muy obvio pero no es tan sencillo ahora Neo en este caso es precandidatura a senador nacional que va a ser en lo que hace a diputados nacionales va a presentar sí por supuesto vamos a tener diputados nacionales en nuestra lista que va a ser una combinación y conjunción de diferentes fuerzas políticas que hoy integran juntos por el cambio por supuesto estamos dialogando con sectores del PRO como también estamos dialogando con diferentes grupos de la Unión Cívica Radical y ciudadanos independientes que quieren aportar y apostar a este proyecto político ahora bien usted Maximiliano tiene hasta tanto no sea electo senador nacional usted tiene hasta dentro de cuatro años y hasta el 23 hasta el 23 tiene su banca como diputado provincial el NEO con esta actitud se va a abrir como bloque independiente de ahora el MAS dentro del Congreso de la Provincia de Santa Fe dentro de la Cámara de Diputados o a nivel provincial se va a mantener junto al Frente Progresista bueno eso está buena la pregunta nosotros en lo local y en lo nacional en lo provincial estamos en Santa Fe casi del 95 25 años 26 hace que estamos juntos apostando un proyecto político y nosotros no le haríamos ni le daríamos ventaja al peronismo para que gane algunas comunas o municipalidades por romper lo que llevó mucho tiempo amalgamado construir en diferentes comunas y localidades de la provincia de Santa Fe el radicalismo gobierna 150 localidades pero el Frente Progresista gobierna cerca de 220 entonces digo esto hay que ser claro no le vamos a dar ventaja al peronismo por más que chicanen que nos digan están en un lado y en el otro nosotros estamos enfrente del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe que lo representa cabalmente y de manera sumisa Omar Perotti y del kirchnerismo a nivel nacional que lo representa hoy Alberto pero conducido por Cristina en ese sentido en las comunas y en la legislatura provincial vamos a mantener el bloque de la mayoría porque creemos que de esa manera contribuimos a nuestro rol de oposición en la provincia de Santa Fe si nos partimos la verdad que se la hacemos muy fácil a Omar Perotti y a Cristina a ver vamos a hacer un panorama imaginario Maximiliano Pujaro es electo senador nacional cuáles van a ser las tres cuatro principales acciones que pretendería hacer en su primer año de gestión como senador nacional primero levantar la voz por la provincia de Santa Fe que los senadores de nuestra provincia no lo han hecho y se han sometido al gobierno nacional es una vergüenza que tengamos un fallo de la corte del año 2015 que nos dice la deuda por el descuento de compartión que tenemos y en los dos últimos años los senadores de nuestra provincia nunca levantaron la voz ni nunca pidieron que el gobierno nacional nos tenga en cuenta y nos pague lo que nos debe que nos descontó de manera ilegal e ilegítima segundo vamos a pelear por la obra pública obra pública que se plantea que viene la provincia de Santa Fe pero lamentablemente nunca llega el año pasado el gobierno nacional ejecutó cerca de 65 mil millones de pesos en obra pública a la provincia de Santa Fe vinieron 70 millones es una vergüenza y ningún legislador nacional salió a pelear tenemos realmente obras que tiene que hacer el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe la ruta 33 la ruta 34 la ruta 11 el puente Santa Fe Santo Tomé digo tenemos discusiones trascendentes hoy para la provincia de Santa Fe como es el canal la hidrovía Paraná Paraguay y el gobierno provincial no está no la pone en agenda política y por supuesto creo que tenemos que hablar mucho de producción mucho de producción que son los problemas que tiene la provincia de Santa Fe me pidió cuatro cosas pero digo tenemos muchas ideas hablar también del tema de seguridad lo cual yo a mí me tocó padecer lo que es no tener a veces el respaldo esperado por parte de la nación yo tuve una buena sintonía con la ministra de seguridad de la nación pero en este momento nación en la provincia de Santa Fe por su ausencia no hay fuerzas federales en la provincia de Santa Fe cumpliendo órdenes operativas en este momento y las pruebas están en cómo está la seguridad pública el tema de los biocombustibles cómo nosotros le damos valor agregado a nuestra producción bueno son temas centrales que nos gustaría poner en la agenda política de la República Argentina la última pregunta Pujaro y me parece que se la voy a hacer a alguien que tiene trayectoria legislativa y tiene trayectoria personal como para poder responderla hay un fallo de un juez en donde designa o dice que el artículo 51 de la constitución en lo que hace a a la protección del senador Traferri para declarar la constitución inconstitucional usted cree que tiene que ser así y que Traferri tiene que someterse a la justicia o el congreso tiene que avalar esa esa defensa que tiene el legislador miren dos o tres cosas sobre esto porque está buena la pregunta saquemos a Traferri del medio porque es un tema que se ha politizado en la provincia de Santa Fe sacándolo le contesto la pregunta digo creo que la constitución nuestra es becusta y si a un senador o un diputado de la nación y de la mayoría de las provincias de la provincia de la República Argentina vos lo podés imputar y someterlo a procesos Cristina en este momento tiene como siete o ocho procesos abiertos o sea está imputada está procesada y no está detenida porque sigue cumpliendo con sus funciones creo que a los legisladores de la provincia de Santa Fe también nos cabe la misma la misma ley y deberíamos al menos poder ser imputados yo hasta hace dos años cuando era ministro de seguridad tuve cuatro años sin tener fueros digo y antes fui un ciudadano y no tuve fueros digo que no tenemos que tener privilegio dicho esto también digo deberíamos reformar la constitución de la provincia de Santa Fe porque las cosas tampoco se pueden hacer porque si hay una constitución vieja en la provincia de Santa Fe que a los legisladores nos da tres tipos fueron la inmunidad de detención la inmunidad de declaración y la inmunidad de no someterte a un proceso es decir que no te puedan imputar o procesar eso es vetusto es viejo pero lo contempla la constitución entonces en este sentido creo que lo que deberíamos es reformar la constitución pero comparto con los argumentos del juez no con el fondo la verdad es que hoy a los legisladores a menos que la cámara lo permita no se los puede someter a un proceso de imputación si usted me dice si usted tendría algún proceso de imputación o algún proceso penal desde luego me sometería a la justicia y pediría yo mismo mi propio desafuero como la mayoría de los legisladores de la provincia de Santa Fe le agradezco muchísimo estos minutos Pujaro gracias por invitarnos a Jaque Mate en este sábado estos minutos no gracias a ustedes un gusto y un fuerte abrazo a todos gracias seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial si sos cliente de Banco Santa Fe y entras a una peluquería tu tarjeta de crédito también puede ser tintura de cabello un tocado de casamiento o un tratamiento de calvicie disfruta un 20% de ahorro en peluquerías todos los miércoles y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste Banco Santa Fe acá para vos Consejo Municipal de Rosario escuchar dialogar proponer legislar un consejo en movimiento seguimos en Jaque Mate y ahora estamos en comunicación con el psicólogo Miguel López ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Yo muy bien excelente me alegro nos están dando un veranito en pleno invierno ¿no? Bueno en este país puede pasar de todo siempre así así nos preparamos para el frío para el calor y para todo lo demás que no lo vamos a nombrar para no llamarlo es cierto es cierto ¿qué va a ser? bueno el tema de hoy tocar fondo ¿cuándo se toca fondo? ¿cuándo una persona toca fondo? puede ser de muchas maneras o sea puede ser una enfermedad como el COVID puede ser que te descubran un problema que tenés en el corazón puede ser que un desamor puede ser que se te muera un hijo puede ser que pierdas el trabajo bueno puede aparecer una guerra un estado de digamos de violencia tocar fondo es cuando somos afectados emocionalmente y nos damos cuenta que llegamos al fondo de la pileta pero cuando uno llega al fondo de la pileta no hay otra salida que ir hacia arriba ¿y cómo hacemos? ¿con ayuda? ¿solos? no no es no es solamente un psicólogo a veces salimos solos porque cuando no tenemos digamos quienes nos ayudan tenemos que sacar los recursos hay gente que no lo tiene hay gente tenemos que reconocer que hay gente que no tiene recursos ¿por qué? porque ha tenido a veces una vida muy fácil y de pronto tiene un golpe muy grande esto de tocar fondo por ejemplo en Estados Unidos que buscan siempre toda la estadística dice que el peor dolor es cuando se pierde digamos una compañera digamos en un patrimonio o sea se muere tu compañero de vida pero yo creo que en nuestro país tocar fondo sería que se nos muriera uno de nuestros hijos ¿por qué? porque es antinatural uno cree que uno como padre tiene que morir antes que nuestros hijos pero la vida mientras no tenés vida podés morirte en cualquier momento claro ahí se necesita de ayuda porque salir de allí ha de ser la etapa más difícil salir de una situación así ¿no? pero vos fíjate que renacer este movimiento esta ONG tiene que ver que no hay profesionales creo yo que no hay profesionales que son padres que han perdido a sus hijos y le encuentran un sentido y se apoyan para salir de ahí exactamente como en Alcohólico Anónimo sí es cierto la gente que va Alcohólico Anónimo es porque han perdido el trabajo han perdido la pareja o sea han tenido accidentes graves bueno eso es tocar fondo es darme cuenta donde estoy cuando estoy bien pero cuando estoy bien en el fondo la única forma es ir hacia arriba sea sea más lento más rápido pero ahí es cuando uno se plantea el objetivo pero no hay ninguna fórmula para ir hacia arriba para salir no hay fórmula no hay no hay no hay que hacerlo con la ayuda sí sí puede ser pero ayuda no solamente de un psicólogo a veces puede ser un amigo claro a veces otro profesional claro a veces un cura a veces un rabino claro creo creo que digamos cada uno busca no sé si Arquí me decía si me dan un punto de apoyo muevo el mundo bueno es así cuando uno tiene un apoyo alguien en que apoyarme un lugar en quien llorar lo primero que hago es sacar la energía esa negativa que tengo dentro de mi pecho y que me trae el dolor porque fíjate vos yo tengo 70 años pero hay gente a los 50 se queda sin trabajo vos crees que una persona o a los 60 se queda sin trabajo en este país en medio de la pandemia los empleados que han perdido digamos acá en Rosario su fuente de trabajo que han cerrado las ventas de letro doméstico sí sí esas personas van a tocar fondo claro pero si ellos descubren sus habilidades sus objetivos de vida y pueden reinventarse lo que se llama la resiliencia claro claro o sea si uno se puede reinventar bueno podemos hacerlo público yo creo que la gente lo sabe vos este ustedes tanto vos como Jorge se reinventaron cuando de un diario de acá de de Rosario bueno decidió que eran prescindibles no que nosotros decidimos que nos íbamos ahí ah bueno peor claro claro nosotros decidimos hasta acá llegamos no va más ahora qué hacemos después ahí pues bueno bueno ese fue el momento que nos conocimos claro claro porque yo estaba en la duda qué hago nos vamos o no nos vamos nos vamos o no nos vamos claro es un momento bisagra en la vida yo creo de las personas ¿no? el tomar esas decisiones sí pero la vida es eso la vida es continuamente surfeando como el avión el avión cuando hace así está corrigiendo el rumbo claro yo he tenido momentos en que he tenido que dejar cosas y elegir otras cosas nuevas y eso es tocar fondo hoy murió ah no el miércoles el miércoles creo que murió Reutemann exactamente bueno Reutemann cuando era gobernador me dijo que el equipo que yo estaba trabajando que era en el Ministerio de Educación de Santa Fe había un programa de servicios zonales de asistencia psicopedagógica y familiar éramos alrededor de 40 personas y él dijo que eso que no servía bueno yo renuncié yo era titular en Educación y renuncié y gracias a eso tengo lo que vos estás viendo acá mi consultorio en la costa bueno porque yo dije hasta acá terminó es una señal no lo tomé toqué fondo y me puse a trabajar con empresas con sindicatos hacía en la época de Menem o sea hice mucha capacitación en algunos sindicatos en la en la fuerza aérea en el río cuarto bueno en todos lados eso sí tuve que salir de lo que se llama de la zona de confort exactamente esto fue lo mismo que hicimos nosotros salir de la zona de confort de la zona que estábamos tranquilos y bien y que se recibía un sueldo mensual y empezar de nuevo claro claro volver a empezar es cierto pero son decisiones no sé si es tocar fondo pero son decisiones de vida no sé vos pero yo sí toqué fondo bueno acá también pero bueno pero vuelvo a repetir puede ser una enfermedad que te ponga un límite puede ser bueno la pérdida del trabajo como lo dijimos un desamor un dolor muy grande de pronto después de 20-25 años tu pareja te plantea mira te quiero pero no te amo ah sonó ya sea hombre mujer hay que reinventarse tal cual esa es la idea bueno volver a empezar volver a empezar reinventarse claro bueno Miguel te agradezco te agradezco este tiempo me pareció muy productivo muy bueno y será hasta dentro de 15 días gracias nos vemos suerte gracias gracias ahora vamos a un corte comercial y la despedida deja que mate chelas ópticas desde 1887 siempre primera en innovación peatonal córdoba 1077 teléfono 449 5080 la democracia se construye desde el diálogo y la participación cámara de diputados de la provincia de Santa Fe bueno Lidia hemos llegado al final de nuestro programa 815 deja que mate y antes de todo antes de todo porque no me voy a olvidar porque me lo pidieron mucha gente gobernador Omar Perotti ministra de salud Sonia Martorano falta la fase 2 de la vacuna Sputnik hay muchísimos problemas en la gente hay mal humor y además de haber mal humor hay gente que está terriblemente atemorizada de lo que le pueda venir porque no tiene confianza aunque le digan no va a tener confianza y no tiene confianza en que haya una vacuna que pueda suplantar o suplir a esa fase 2 de la Sputnik por favor por favor dedíquense todo el tiempo posible a conseguir esa fase 2 de la Sputnik de la vacuna Sputnik Vida bueno vamos al cierre exactamente Jorge porque eso es importantísimo lo que terminas de decir así que bueno gracias por habernos acompañado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate chao hasta el sábado que viene gracias por ver el sábado Avanzo y escribo Decido el camino